El día ya está en marcha, Luisa Martín y Carlos Algeri brindan una mirada esencial sobre política, actualidad, cultura y deportes. Media mañana, información sin sobrecarga. Y nos encontramos hoy, como todas las mañanas, en la mitad de la mañana, en esto que se llama Conexión Abierta, un programa donde intentamos llevarle no solamente la mejor música, sino además de eso, información del día y algunos temitas que no están en la agenda absoluta para que usted saque sus propias conclusiones, para que tenga sus reflexiones. Como lo dijimos el primer día, informar tiene un valor agregado generalmente. Y el valor agregado es simplemente que usted pueda entender qué es lo que está pasando. No solamente la noticia, sino el porqué de la noticia, lo que no ha aparecido como elemento digamos fundamental de ese dato. Y bueno, si podemos y tenemos al alcance de esto, lo vamos a hacer. Yo les recomiendo que me escuchen dentro de un ratito cuando yo hable de la Argentina enloquecida en un solo día. Es que la Argentina enloqueció en un solo día, en lo que se refiere a su perspectiva, a su situación institucional. Pero bueno, de eso nos vamos a tener tiempo, hay muchas cosas que han pasado. La Presidenta de la República, hasta muy tarde, ayer en la Casa Rosada. Renuncias, renuncias importantes. Mire, a las 11 hay una conferencia de PENSA, apenas terminamos el programa de Rossi, Agustín Rossi, y se baja nuevamente de la campaña electoral. Otro más, al final se está cumpliendo la palabra de una de las tres lapiceras de Cristina, de Aníbal, que dijo, tenemos que hacer máximo dos, bueno, sí hay tres, hay tres, pero ya se va Juli Barri, ahora se baja Rossi, vamos decantando de a poquito. Una renuncia importantísima porque además conlleva toda una investigación que hay que traerse, la del Padre Molina. Renunció a la titularidad del Cedronar, es, usted sabe muy bien, el organismo encargado de la resolución, de la búsqueda, de la atención y de la prevención del tema droga, sobre todo para la juventud fundamentalmente. Un hombre del cual voy a contar la historia también en el programa de hoy, que me parece que es interesante porque él nace a la comunidad joven dentro del esquema, creo yo, más interesante, vamos a poner esa palabra, de lo que son las congregaciones católicas, que son los salesianos, los únicos que pueden hacer convivir a los ricos con los pobres, en un país como este o en cualquier otro país. Pero todo esto, en un ratito nomás, ahora presentamos a mi co-equiper, a veces super-equiper, que se llama Carlos Argeri. ¿Cómo le va? Y siempre amigo, Luis San Martín. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, bien. Yo me preguntaba si la renuncia, por ejemplo, uno de los temas del día, porque después tenemos que hablar de la violencia que no cesa, y en este caso de, bueno, un tema bastante peligroso, que es el asalto dentro de un colectivo. También, sí. En Doc Sur. Sí, yo pensé que yo a veces no hago referencia muy puntual a los temas directivos, que aparecen durante el programa, porque tienen una cotidianidad que ya me sobrepasa. Es más que alarmante. Es más que alarmante. Es más que alarmante. Estamos hablando, por ejemplo, y después retomo lo del padre Molina, porque quería hacerme una pregunta y compartirla con vos. Este asalto y tiroteo se dio en un interno de la línea 33, en la esquina de Stanislav, del campo, y 12 de octubre. En, repito, en Doc Sur, un efectivo que estaba de civil evitó el asalto que querían perpetrar cuatro, cuatro delincuentes. Mató a dos, detuvo a uno y el otro se fugó. Cuatro tipos quisieron asaltar a un colectivo. O sea, yo no voy a tratar de colocarme en la lógica criminal porque no puedo. No he nacido para eso. Pero cuatro tipos para robar un colectivo donde viajan, no viajan precisamente los delegados del Fondo Monetario Internacional después de haber retirado sus ganancias hipotéticas de sus cuentas bancarias. No, viajan laburantes. O sea, esto también forma parte de una locura mucho más peligrosa. La institucional también lo es, y vos la vas a explicar, por supuesto que convenientemente con aquellas cosas que generalmente no se saben. Ahora, la renuncia del padre Juan Carlos Molina a la Cedronar viene también con un extra de una declaración del funcionario renunciante que dice, a mí nunca me van a ver en ningún programa de la farándula. Por esto de aprovechar lo que ocurre en estos días, supongo que en materia eleccionaria. Ahora, yo diría, ¿se puede hacer un balance del paso del padre Molina por la Cedronar? Sí, lo que pasa es que el balance no daría positivo. Claro, ahí está. Por eso, a él no se lo ve en ningún programa de la farándula, pero se lo ha visto al frente de algún programa para combatir, no solo el narcotráfico, que ya es importante, es muy importante, sino la adicción en los sectores más vulnerables de la sociedad, como nombró Luis, que son los jóvenes. Se lo ha visto. A mí me parece bárbaro de no verlo en ningún programa de la farándula, pero me hubiese gustado verlo al frente de alguna campaña que justificase su nombramiento como funcionario en esa institución. Sí, evidentemente, él ha tenido o ha forzado hasta donde pudo. Yo no lo voy a cuestionar, porque evidentemente algo sucede. Vos sabés que en el gobierno, cuando vos te designan, si vos no formás parte de, te convertís rápidamente en parte, en una suerte de personaje adentro de un gran cardumen de jóvenes políticos que necesitan sus cosas. Vos pensás solamente que en el Cedronar se recibieron 1.900 millones de pesos por parte del ministerio que conduce el ministro De Vido, planificación. ¿Misterio de planificación? No me había ido a planificación. Para la construcción de 119 entidades en todo el país para la atención y prevención de los jóvenes que fueron sometidos o que están siendo sometidos por la misma sociedad o por desvíos a esta situación tan particular que es la droga de dependencia. Nunca se construyeron. Y no se sabe dónde están los ciento y pico de millones. Esto es realmente muy, muy grave. Y esto es algunos de los puntos que seguramente Molina va a tener que responder en el futuro. Tal vez eso, pero por estar enjambrado, es un neologismo que uso, metida dentro del enjambre y la necesidad de recursos de algunos sectores políticos, el hombre ha tenido que estar aislado hasta ese punto y renunciar. ¿Puedo repetir la cifra? 190 millones de pesos. ¿Querés ponerle música a la cifra? No, no, es mucho dinero. Yo tengo que darme vuelta para ver, pero decímela vos, la temperatura que tenemos. 15 grados 8, una sensación térmica igual. Es una mañana muy húmeda. Para nada parece una mañana de otoño. No, no. Es primavera pura. Primavera húmeda. Primavera húmeda, muy húmeda. Con un fin de semana que preanuncia temperaturas de entre 25 y 26 grados. O sea... Verá que me sacó el pullover porque ya me pusiste... Sí, ya. Esto para el fin de semana. Hoy vamos a tener entre 22, 23 grados. Mucha humedad. O sea que tenemos desorden de todo tipo. La meteorología también está desordenada. ¿Sabés qué me gusta? Siempre le buscamos el chino y el chan. Que en el estudio del lado están dando clases de radio. Sí. ¿No? Y entonces uno ve... Recién acá me voy a terminar. Mira, uno se siente reconfortado de saber que hay tanta gente que quiere ingresar en el mundo de la comunicación y este que es el de las palabras. Es realmente maravilloso. Es maravilloso. Y me retrotrae a la primera vez que mi profesor de aquel entonces, año 1980, si mal no recuerdo, 80, 81, el señor Silvio Uberman, un hombre que tiene una trayectoria en la radio, ¿no? En el querido círculo de la prensa, nos dividió en dos grupos para llevarnos a hacer una práctica radial a la que por entonces era una de las radios líderes, por supuesto que para grabar un programa, que era Radio Continental. Es un momento que me quedo grabando. Entonces cada vez que veo los... El aplauso es para los profesores. Sí, sí, por supuesto. Claro, no para mí. A mí me pone más hobby todo esto. ¿Sabés por qué? Porque me doy cuenta de... No, yo voy por la mitad del paso lleno. Me voy a lo bueno. No, no, no. No, porque yo di clases en el círculo de la prensa y di clases de agencia y de repente verlos a todos, yo digo, ¡ay, hace cuántos años! Y cuántos hoy son muy buenos periodistas, eso es muy bueno. Sí, esa es una satisfacción. Yo no di en el círculo de la prensa, di en otras entidades y muchos de los que alguna vez compartieron las clases conmigo ahora están trabajando y en lugares y en sitios con mucha responsabilidad. Y eso, la verdad que es un gran halago. Y cada tanto... ¿No te hace sentir mayor? Yo me siento... No, 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 no. No sé mayor de qué. No, 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 yo me... Mayor de ejército. Yo me pego a su juventud. Ah. Me siento tan joven como ellos. Muy bien. Claro. Entonces le vamos a poner buena voz. Sí, por supuesto. Vamos ya. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Media Mañana 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 Media Mañana, un tipo que es fundamental, pero en la vida, con mayúsculas, la palabra vida de Charly García, y un tipo al que Charly García le debe muchísimo y le sigue agradeciendo permanentemente. O sea que, bueno, por eso pasaban esas cosas. Pero es realmente muy rescatable poder escuchar a estos tres músicos sensacionales. A uno lo tendremos que extrañar, pero nos quedó su gran música, como el flaco Luis Alberto Espineta. ¡Qué maravilla! Una maravilla de músico. Bueno, 18 grados 3, te dije que estamos yendo camino al verano. Olvidate del otoño. Y yo te digo que estamos en un mundo al revés. Sí, claro. En la Argentina. Ah. Yo era más amplio, pero en la Argentina... Sí, explícate. Pero Poca River se juega hoy, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Cristina Fernández de Kirchner, nuestra Presidenta de la República, dice que Europa se está cayendo a pedazos, que la Argentina es... Y sin embargo... Mentiroso. Me acaban de llegar los dos. No, es que no lo dijo él, ¿eh? No lo dijo él. No, no. No, no. No me tiren conmigo. Claro, no. Este... El chiquitín escucha mal y te lo facturó a vos. Sí, sí. El chiquitín es presidenta, no Luis San Martín. Dijo claramente que el mundo se está cayendo a pedazos y que la Argentina no. Y yo tengo informe, por ejemplo, del crecimiento y de la vuelta nuevamente al crecimiento de muchos países europeos que estaban en problemas serios. ¿Qué le pasará los datos a la doctora? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ay, quichiquitín. Ay, ay, ay. ¿Será quichiquitín? Sí, bueno. Tiene olor a esa firma. Cosas que pasan, ¿no? Verbisky, uno de los asesores principales del Gobierno Nacional, acaba de decir que es inconducente y es realmente lamentable que haya una embestida del Gobierno contra el juez Fayt. Sí, el mundo del revés. Pero, perdón. Entonces, tal vez no tendría que decirlo públicamente. Debería decirlo en privado. No, no. Así es quienes son sus habituales fuentes de conversación. No estoy diciendo nada malo, porque no estoy criticando a Verbisky. No, no. Digo, me parece bien que lo diga públicamente, pero debería decirlo en ámbitos más privados. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Lo único que te digo es que todo está al revés, ¿no? Sí, evidentemente. Cosas que nos están pasando a los argentinos. Por ejemplo, da el caso, se da el caso, de que la unión industrial, ¿no es cierto?, en este momento diga, hay una recuperación en la Argentina. Entonces, todos nos miramos así, como dicen, pero ¿cómo? Y entonces, las paritarias y la UOM, que diga, llegamos a un acuerdo, va a haber un piso, o decir, un techo, del 27, 28%, pero igual hacemos el paro. Y ¿sabés por qué hacen el paro igual? Porque él, en las paritarias, no acepta una de las partes, si bien acepta el porcentaje, no acepta una de las partes que se pague todo completo. Porque la idea... Ahí está, tenía razón María Elena. Sí. La idea era el 30 y 15 y 15, pagar 15 y 15. Claro, ¿no? Bueno, ahora no. Ahora quieren cobrar el 20 y después el 8. La Argentina funciona raro. Y funciona raro, porque lo que pasa, a ver, no sé si es lo que pasa, pero se me ocurre que, quizá, en un país donde existe la inflación, aunque según nos dice a nosotros el ministro de Economía, en la Argentina la inflación no solo que está en retirada, sino que prácticamente nunca existió, obviamente, si se llega a un acuerdo en paritarias, el trabajador lo que quiere es percibirlo cuanto antes, no en cuotas. Y encima, tiene la espada de Damocles del impuesto al trabajo. Digo, perdón, impuesto a las ganancias. ¿Me salió otra? Sí, bueno. Pero bueno, le van a decir que ahora estoy influido por el sindicalismo. Después tenemos, en estos episodios extraños, a Luis de Lía, que reapareció, como decíamos ayer, calificando a Randazzo, descalificando a Randazzo. ¿Y de qué manera? Lo llamó Vendepatia. Judas. Malparido. traidor, Judas. Digo, ¿quién lo mandó a Delía? A ver. O sea, por un lado, la presidenta le da la posibilidad de sacarse encima la problemática de lo que puede ser la acusación de una mala elección en paso. Y se la da justicia para descargar de alguna manera la responsabilidad del Ministerio del Interior que ya debería de ser Ministerio del Interior. Porque la relación con las provincias que es una de las responsabilidades de esa cartera, la ejerce la jefatura del gabinete. Lo que es la relación con el Parlamento, con el Congreso de la Nación que es también responsabilidad del Ministerio del Interior o era la ejerce la jefatura del gabinete. Lo que tiene que ver con lo electoral que era lo que les quedaba. La relación con los partidos políticos. Exactamente. Eso lo va a ejercer a partir de que salió publicado ya en el boletín oficial la información que dábamos va a ser lisa y llanamente utilizada, es decir, representada por justicia. Entonces, uno dice ¿qué le queda al Ministerio del Interior? ¿Cómo que le queda? Los DNI. Lo que mejor le salió a Randazzo. Los DNI y por supuesto la carga ahora de ser Ministro de Transporte y subirse a muchos trenes, Julio. Dicen que en junio van a estar las formaciones nuevas para el ferrocarril Roca. Yo todavía no he podido viajar ni verlas solamente en alguna prueba. A mí me dan como muy estrechas. Muy, pero muy... Es un millón de personas por día se movilizan. Yo lo que te digo y me parece que es muy importante. Tal vez funcionalmente sean importantes por dentro. No las he podido porque todavía no están en uso. He visto algunas de las pruebas que se hicieron. Sí, pero eso se puede adecuar. Bueno, eso sí será importante. El tema es otro. Repito, un millón de usuarios por día. ¿Sabes cuál es la problemática del ferrocarril hoy en día? La problemática del ferrocarril hoy en día es que hay todavía muchas barreras a nivel. Muchos pasos a nivel. Claro que sí. El día en que hagan el soterramiento del Sarmiento y muchos pasos a nivel en la zona sur, ese día va a haber una multiplicación de frecuencia de los trenes y se va a empezar a viajar bien otra vez. Seguro que sí. Pero falta para eso. Falta. Te digo que por lo menos en dos o tres puntos entre Constitución y la estación de Temperley hay buenas noticias porque se están construyendo pasos bajo nivel. Eso tiene que explotar randazos, ¿ves? Sumarse a... Esto es una muy buena noticia. Sumarse a las intendencias pertinentes. Exactamente. Muy bien. Y en esta Argentina donde, como vos decís, todo se hace al revés, también recordemos que en los 90 se desguazó, si ustedes me permiten este neologismo, todo el trazado ferroviario y en 2015 estamos volviendo a proyectarlo. ¿Qué es lo lógico? Decime una cosa, ¿eso del guasón es un acertijo? No, para nada. Una nuez que usa marvas y bigotes los bebes y que un año dura un mes vamos a ver cómo es el reino del revés consignataria Melicura ahora más que nunca junto a la producción 011-4311-0061 www.melicura.com.ar She's a good girl as crazy about Elvis loves horses than her boyfriend too and it's a long day living in receded there's a freeway running through the yard and I'm a bad boy and I'm a bad boy cause I don't even miss her I'm a bad boy for breaking her heart and I'm free free falling yeah I'm free free falling and all the vampires walking through the valley move west down Ventura Boulevard and all the bad boys are standing in the shadows and the good girls are home with broken hearts and I'm free I'm free falling yeah I'm free free falling free falling I'm a free falling free falling free falling I'm a free falling free falling I wanna glide down over my hull I wanna ride through name in the sky I'm gonna free fall out into nothing out into nothing I'm gonna leave this world for a while and I'm free and I'm free free falling free falling free falling free falling yeah I'm free Música Este señor se llama en la vida real Thomas Earl Peaty. Para la gente de la música es Tom Peaty y este tema se llama Free Falling. Y tengo que lograr que Julia Sánchez, que no lo termina de comprar a Tom Peaty, comprenda, o mejor dicho, persuadirla de que es un gran intérprete. Tiene actualmente 64 años, en octubre cumple los 65 y sigue haciendo música. Y yo tengo, ojalá me invitará al cumpleaños, me dice si voy a ir al cumpleaños. Ojalá, con tal de escucharlo, mire, me voy nadando hasta los Estados Unidos, que es el país originario de este señor, bajo perfil, que desde si de ayer publicó hace poco un disco en la Argentina y en el mundo también, que realmente tiene temas muy buenos y que la semana que viene vamos a ver si podemos compartirlos, quiera o no Julia Sánchez, y usted me tiene que hacer gambas a Martín, porque si no vamos a tener problemas, aquí en media mañana, ¿le parece? Sí, ¿qué hora es? 10 y 50, nos quedan 6 minutos. ¿10 y 50? ¿Te puedo contar algo del fútbol para todos? Sí, cómo no. Pero algo que tiene que ver con... Yo tengo para contarte cosas. El tema de la Libertadores, fundamentalmente, ¿no? Hay un pequeño negocio, llamémosle así. No, no, no. Se llaman negocio, otros pueden decirle otra vez, bueno, mientras parece que hay una crisis en el gobierno, porque se están yendo todos. Paren, muchachos, ¿no? Bueno, todos, algunos se están yendo, otros se están bajando de sus candidaturas, ¿no? Hay tres señores, ¿no? Uno se llama Carlos Zannini, el otro se llama Abal... Juan Manuel Abalmedina. No, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, ajá. Hoy estamos cruzando los nombres. Sí, sí. Es que son tantos. No, es que además Abalmedina tuvo una participación importante en el fútbol para todos. Y Pablo Paladino, ¿eh? Sí, claro que sí. Que hicieron ese negocio del que estoy hablando, ¿no? Pablo Paladino, hombre de la Intendencia de Lomas de Zamora. Paladino es el director de fútbol para todos. Sí, claro que sí. Negoció la... En algún momento estuvo encargado de la seguridad en el fútbol. Sí, sí, me acuerdo. Además es el encargado de negociar. Y negoció nomás la compra a la productora torneos de Alejandro Bursaco, de los dos partidos de Boca y River, claramente, ¿no? Digamos, lea la gente que no conoce de esta cuestión de la televisación, no es muy futbolera, que la Copa Libertadores de América, por lo general, se emitía a través de torneos y competencias, por canales como Fox, por ejemplo. Torneos y competencias. ¿Esto qué significa? Que cada partido le costó al fútbol para todos 250.000 dólares. Medio millón de dólares fueron los dos partidos, ¿no? Es un precio un tanto carito, te digo. Sí, sí. 250.000 dólares por partido. Pero por ese motivo ahora la TV pública está mostrando... Al dólar oficial, por supuesto. No me quiero meter en ese terreno, pero es muy probable que sea el dólar oficial. Igual de muchaguita. Exactamente. No solo Fox, Fox. Sí, sí, Fox. Sport. Ahora va a ser el que va a emitir el Superclásico, sino también el Canal 7. Es como si fuera fútbol para todos, pero 500 lucas puso, verdes, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Cerrame la caja. Sí. Cerrame la 7. Sí. O abrila para el partido que viene, porque uno de los dos va a pasar. Que no es lo mismo que cerrame el 7, es otra cosa. No, no es otra cosa eso, es otra cosa. Exactamente. Bueno, la mayor inconsistencia de todo esto es que el fútbol para todos, presuntamente, era un producto nacional y popular, ¿no? Sí. Que había llegado a la televisión pública para dejar de lado, desbarrancar a las grandes corporaciones, ¿no? Como Torneos y Competencia y el Grupo Clarín. Sí. Bueno, ahora le va a pagar a estos sectores, a Torneos y Competencia, o al Grupo Clarín, supongo, ¿no? Medio millón de dólares. Esto generó un megalombo. Sí, claro. En la cámpora, que no te podés imaginar, sobre todo, ¿por qué? Porque están los periodistas que, bueno, te podés imaginar, ¿no? Pero, entre todo y todo, estamos hablando que están un poquito calientes, ¿no? Y sí. Es mucha plata la que hay. Es mucha plata la que hay. Sí, fue una negociación un tanto sorpresiva. Sí. Sorpresiva. Un golpe de efecto, a ver si queda claro. Un golpe de efecto. Sí. Y por otra parte, también, no olvidemos que hubo una denuncia de la diputada porteña Graciela Ocaña, fundamentada y muy grave acerca de la utilización, por lo menos, poco criteriosa, voy a ser muy cuidadoso con el tema de los fondos de fútbol para todos. La denuncia está hecha, está en la justicia, se está realizando la investigación y hasta el momento no ha trascendido nada. Fuera de eso, fuera de eso, vamos a decir que de lo que se esperaba que fuese el fútbol para todos, los clubes no están muy conformes. Porque, a ver, si ustedes piensan que en el fútbol para todos hay un reparto equitativo para todos los clubes, no es así. No es así. Es lógico, dicen algunos, que los clubes más grandes, como por ejemplo Boca, River Plate, Independiente, Racing, San Lorenzo, tengan, y no sé, y no sé si es lógico que tengan mayor aporte de dinero por parte del fútbol para todos. Pero, de los 10 equipos que ascendieron el año pasado, de la B Nacional a la primera y a los que le habían prometido igualdad en los presupuestos, cuando ascendieron le dijeron no muchachos, para ustedes hay esto. Lo toman o lo dejan. Y están en una inferioridad económica notable respecto de los equipos que estaban en primera. Entonces, si la idea era equiparar el fútbol con esta promesa de que iba a ser no solamente gratis para todos, sino que los clubes se iban a ver beneficiados, hay algunos aspectos donde el fútbol para todos está en deuda. Sí. Pero sí, están dos platas en otras cosas. Bueno... 500 mil dólares. Sí. Dos partidos. Nos vemos mañana y la seguimos. Y sí. Porque esto da para mucho. Da para mucho. ¿Quién renunciará mañana? ¿Quién se bajará mañana? Algunos se van a bajar. Porque siguen quedando muchos todavía en carrera. Sí. Bueno, nosotros no renunciamos, mañana estamos. Por ahora no. Por ahora no. No. No lo pensamos. Lo que queda del día y mañana a las 10 lo pensamos. Pero creo que estaremos. Sí, sí. Hasta mañana. Hasta mañana.